¿Te invitarías a los dos a tu gabinete o a alguno de ellos? No, yo prefiero que a Duarte se lo lleve Miguel, este se lo lleve Fidel. Si no, va a pasar lo mismo que en Monterrey. Monterrey, con la idea de que desde el poder se maneja todo, se tiene para comprar todo, pusieron a un joven que daba un fenotipo fresco y a los nueve meses de gobierno la sociedad está alarmada del nivel de disfuncionalidad que tiene la seguridad en ese estado. Es decir, por una razón, porque no tenía el mínimo de experiencia en ese tema y además él decía que por Nuevo León iba a dar la vida y ahora que estuve allá dice pues no queremos que dé la vida, nada más que dé la cara. Entonces, ¿va a pasar lo mismo acá? Oye, ¿crees que la presión que están haciendo Dante y Miguel Ángel para que se abran los debates en el IEP prospere? Bueno, pero más allá del IEP, por ejemplo, el problema de la mansedumbre de la que hablaba y que ha dañado tanto a este país, pero además también de los grandes acuerdos a los que se ponen del PRI y el PAN, no vieron lo que salió hace un mes y medio en la televisión que para aumentar el IVA y el ISR y todo, se pusieron de acuerdo para que hubiera componer las políticas, no todo el mundo lo vio, lo ven pero no lo ven, entonces hay que decir, pues hay que sacudir esto para que sí lo vean. Dijeron, no, mejor vamos a darle vuelta a la hoja, ¿por qué? Pues porque si no el pueblo se iba a seguir dando cuenta que tienen una relación que ya no es de primos hermanos, sino de medios hermanos, ya es una relación incestuosa. Entonces, frente a un ejercicio de esa naturaleza que es perversión del poder, se tiene que actuar por parte de la sociedad de manera más clara. El problema es que también la forma en que podemos o no comunicarnos con la gente, pero ¿qué puedes hacer cuando esos mismos partidos secuestran los tiempos del Estado? Se los distribuyen entre ellos y además no te dan la oportunidad que los puedas comprar. Entonces, pues estás en un ejercicio realmente pervertido del poder. Entonces, por eso yo les digo a la gente, ojo, mucho ojo, y hay que actuar. Y su amigo Dante está aquí en posición de lucha y con determinación para que ganemos el proceso electoral el próximo día 4 de julio. ¿Es a Fidel Herrera como candidato a la presidencia de la República por el PRI? No, hombre, sería más fácil que yo fuera el candidato a la presidencia que él. Nosotros, no, hombre. Es una vacilada de Fidel, es una de las Fidel niñas. Lo está haciendo precisamente para tratar de apuntalar a su delfín. Fidel no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a la presidencia. Ninguna. ¿Y su delfín de llegar a ser gobernador? Bueno, si siguen las elecciones como van, en un manejo sin límites del presupuesto, que además tienen presupuesto porque endeudaron al Estado con 40 mil millones, aquí elegantemente le llaman bursatilización. La diferencia con una deuda normal es que es más cara, porque pagas más alta la comisión y más altas las tasas, pero además tienes garantizado el pago. No, imagínate, si no es negocio para los que nos van a tener postrados en la economía veracruzana. Pero ustedes ven el nivel de derroche que hay. El acto que aquí se hizo en Córdoba, en el Club Azucarero, no tiene precedente en la historia de este país. En un solo acto lo que se hizo. Entonces, el problema de Fidel es ese, que no tiene, no mide. Se va, perdón la expresión, a lo bestia. O sea, se trae a Elton Jones con el presupuesto estatal y se trae al que se deja. Y le pone camisa roja y tal. ¿No creen que eso es artificial? Es parte de una estrategia de comunicación que puede, entre comillas, si el pueblo lo permite, desde luego, finalmente, como decía Francisco Gulles, si el pueblo dice a mediodía que es medianoche, hay que empezar a prender las farolas. Entonces, si el pueblo cree que perturbando más la economía del Estado y hundiendo más la economía del Estado, es como debe seguir. Precisamente por eso yo planteo la revocación de mandato, para que le demos al pueblo también el derecho de rectificar. Sin embargo, si se maneja con perversión el poder, va a haber resultados que van a ser muy dolorosos para Veracruz, al corto o mediano plazo. No tengo ninguna duda de eso. Porque frente a los dinosaurios, que podemos ser, en primer lugar, Fidel Herrera, que es el mayor. Nos lleva dos años. A mí me lleva dos años. Dante, que tiene 59 millones, que tiene 58. Están los bebesaurios. Estos muchachos, estos muchachos que han sido pervertidos por el poder y que sin tener tanta edad tienen más mañas y más perversión que los que tienen más edad. Eso es lo que me tiene realmente muy mortificado, que haya alguien que hable de juventud cuando han estado optando con un ejercicio de perversión política, de abuso de poder, de manejo de recursos públicos, de manera cínica y desvergonzada. Y que además no tengan capacidad de debate ni de confrontación de ideas y que se andan escondiendo en las enaguas del IEP para no debatir de frente a la sociedad. Yo les pediría a ustedes que les pregunten a los de el IPADE, que nos invitaron a la presentación, para que vean de qué tamaño es la calificación que les dan a los participantes. O el día de ayer que tuvimos ocasión en Veracruz de participar en la reunión de Veracruz del Consejo Consultivo de Banamex, para que vean el nivel de desarrollo que tienen, pregúntenles a ellos. Y de ninguna manera quiero ser presuntoso, mi obligación es conocer a Veracruz, pero que sea tan abismal la calificación emocional que le dan, pues por favor. Esto va a tener consecuencias para el Estado, no crean que son ejercicios gratuitos. No son ejercicios gratuitos los que están cometiendo. ¿Ves una competencia desigual? No la veo, la ve todo mundo. ¿Para qué soy yo? Nada más que no soy el que me estoy... Todos los días no lo digo porque si no, no hago mi propuesta. Pero no la veo yo, la ve todo mundo. Y ese es el problema que tiene el país si seguimos hundiendo nuestra economía y pervirtiendo a nuestro país. ¿Es guerra sucia contra Dante? Veo a un burócrata, Fidel Herrera, avalado por él, que se mete a los procesos electorales cuando debería estar dando garantía en la seguridad pública y en otro tipo de acciones que son sus responsabilidades. ¿Para qué te digo a ti si eres director editorial? Hay personas que más vale no mencionar su nombre para no lastimarte la lengua.